Saludos amigos, bienvenidos, mi nombre es Cristian Rosa, con la compañera de raíces con tu Rosa Group y Prefer Brewster, porque es lo que hace aquí en Orlando, Florida. Primero que nada, gracias por nuevamente escuchar otro de nuestros videos. Este video va a ser varios minutos largos, va a ser un poquito largo, pero te exhorto por favor que te quedes hasta el final porque la información que me voy a estar compartiendo en el día de hoy es muy, muy buena. Nuevamente, bienvenido a otro episodio en Entrando Lleno en Vienes Raíces con Cristian Rosa. En este video vamos a cubrir tres temas. Vamos a cubrir, primero que nada, el forbearance. ¿Cuál es el tiempo ahora mismo de las personas que están tomando ventaja de lo que está pasando con la epidemia que le han tomado de 30 a 60 a 90 días que los bancos han perdonado bajo la ley de CARES Act, la que estipuló la administración de Trump, donde propietarios de propiedades no tienen que hacer pagos mensuales en sus hipotecas de 60 a 90 días. ¿Qué está pasando con estas personas y qué va a pasar con estas casas? Muchas personas predicen que van a ser varios foreclosures y vamos a hablar de eso. Vamos a entrar lleno en la data. También vamos a hablar de la oferta y la demanda. ¿Qué está pasando localmente y a nivel nacional? Y también vamos a estar hablando de los intereses y cómo estos intereses están ayudando a nuevos compradores a tomar ventajas sobre lo que está pasando hoy día. Si no más esperamos, vamos a entrar en detalles. Vamos a entrar en detalles y lo que quiero entrar rapidito es los titulares, los titulares de las noticias. Y como podemos ver, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos diferentes. Muchas cosas están pasando, tanto como la administración de salud y la economía. Y claro, hablando de las casas. Y hay muchas especulaciones y quiero dar claridad a los headlines, a las titulares de los diferentes artículos que los noticentros están tirando al aire. Y le exhorto que usted haga esto de igual manera con toda la información que le llega a usted. Muchas veces es bien fácil. Nosotros estamos en el teléfono, estamos mirando en diferentes plataformas, en diferentes formas y salen noticentros, salen noticias que números grandes de X, Y, Z. Pero ¿qué significa? ¿Dónde está saliendo esta información? Y les recomiendo, por favor, que haga su asignación. Y como agente de bienes raíces, pienso que es un deber como profesional de entender esta data para poder ayudar a mis clientes. Y ya que lo hemos hecho y hemos hecho los recursos y hemos chequeado las fuentes, me gustaría, claro, ¿verdad? Esta es la razón de este video, es para poder transmitir esta información hacia todos y que la pueda aprovechar. Ok, eso. Vamos a lo que vinimos. Ok, eso. Primero que nada, vamos a entrar en detalle a una, a un titular bien llamativo que hizo CNBC. Recientemente, CNBC tiró una noticia donde dice lo siguiente y perdónenme que no pude conseguir esta información en español ya que esta fuente solamente hace noticentro en inglés. Lo voy a traducir de la forma mejor que pueda, ¿verdad? Pero vamos allá. Ok, eso. El titular dice Struggling to pay your mortgage? Here is how to get help. Ok, eso. Si estás teniendo problemas pagando tus hipotecas, aquí es como puedes conseguir ayuda. Ok, y ese es el titular. Ok, so. Cuando entramos a los tres puntos de este titular, como los de Glossan ellos, y claro, muchos de nosotros no vamos completamente a leer el artículo, pero en momentos como hoy sí se los recomiendo. Por favor, es necesario. Es vital para poder entender lo que está pasando globalmente. Tienes que leer la noticia. No solamente te vayas por lo que tuviste y comentar y compartir. Es bien importante ver la fecha y estudiar el artículo bien. Y no solamente eso, ir a los recursos de dónde es que sale esta información, de dónde es que esta gente están trayendo estos números. Ok, so. Vamos allá. So, de los tres puntos. El punto número uno, en inglés, dice, Under the CARES Act, homeowners experiencing a financial hardship due to COVID-19 can be granted for bearings on a federally backed mortgage loan. Muy buen punto. So, básicamente, y esto no es mentira, esto es verdad. Bajo la ley CARES, las personas que tienen problemas hoy día, porque han sido afectadas por la pandemia, pueden tomar ventaja del programa que es Forbearance. Ahora, la gran mayoría de las personas o de los préstamos que están elegibles para tomar ventaja del Forbearance son préstamos que son repartados por el gobierno, tanto como préstamos de veteranos y préstamos FHA. Hay otros préstamos, los convencionales sí, después que sea Friday Night y Friday Night que compró esa cartera, esa hipoteca, hay la posibilidad que también puede aplicar para el Forbearance. El Forbearance es un programa que ha estado por mucho tiempo. Ahora, cuando caemos con la pandemia, el CARES Act, la ley CARES, le da puerta abierta a la que la persona pueda tomar ventaja sobre este programa Forbearance, la prolonga. Ok? So, punto número uno. Punto número dos es, y vuelvo a hablarle en inglés y lo repito en español. Ok? The program allows borrowers to delay their mortgage payments for a year. Those payments are then tacked on on the end of the loan or paid back over time with a mortgage modification. Muy buen tema. Eso es verdad. Tenemos el primer tema, el primer punto es pederico, el segundo punto es pederico y en toda su verdad, bajo el programa de Forbearance, cualquier persona sí puede tener la habilidad de prolongar sus pagos y hacer un arreglo con su banco. Diferentes bancos están haciendo diferentes arreglos y podemos hacer un video diferente para entrar en lleno, verdad? De que eso, pero algunos bancos están diciéndote, mira, tienes que pagar todo de momento si lo puedes hacer. Algunos están diciendo, mira, lo pagas a fin de año con un interés. Algunos están diciendo, bueno, pues vamos a hacer pagos mensuales. Algunos están diciendo, puedes hacer una modificación o refinanciamiento. So, mucho cuidado también si quieres hacer una modificación o un refinanciamiento, porque si realmente fuiste una persona que fue afectada bajo su trabajo, va a ser un poquito complicado. Ahora, si eres una persona que no fuiste afectada y cogiste, aplicaste para el Forbearance, puede haber conflicto y lo más seguro te hagan pagar la cantidad antes que sigas. ¿Por qué? Porque cuando el presidente dio esta luz verde, de verdad, de que bajo la ley CARES, como el punto número uno, que todo el mundo puede tomar ventaja del Forbearance, no hay limitaciones. Es más, estudios dicen que el 70% de las personas que aplicaron por el Forbearance no lo necesitan. Son personas que pueden pagar su hipoteca bien. Claro que uno común y corriente, un consumidor quiere protegerse y dice, bueno, no sabemos cuánto esto dure, vamos a aplicarla y vamos a ver cómo van las cosas. No necesariamente todas las personas que aplicaron para el Forbearance son personas que necesitan el Forbearance. Ahora sí, me alegra saber que hay un plan en sitio para las personas que necesitan este tipo de ayuda. ¿Ok? Y eso es periódico también. Cuatro millones de personas o propietarios han tomado ventaja de este programa. ¿Ok? Cuando tú lees solamente esos tres puntos, dices, wow, cuatro millones hoy día están tomando ventaja. Ahora mismo, por la pandemia, están tomando ventaja de lo que está pasando con el COVID. Cuatro millones de personas están en Forbearance por el COVID. No es real. Ok, vamos a hablar más en detalle. Vamos a hablar un poquito más sobre este artículo y después vamos a ir a la fuente donde salen estos cuatro supuestos millones de personas que ya han tomado ventaja de el Forbearance. ¿Cuál es un plan que lleva muchos años ya corriendo? Ok, vamos a verlo en claro. So, cuando leemos un poquito más abajo, en el mismo, en la misma página sobre CNBC, dice, as the widespread economy fell out, of the coronavirus continues to impact financial health for everyday Americans, more homeowners are seeking for help. ¿Cuál es verdad? Mientras seguimos pasando por esta pandemia, muchos más dueños, propietarios de casa, están buscando ayuda, especialmente ellos que están alquilando propiedades, que tienen que dar, ¿verdad? Espacio para que su inquilino puedan pagar su hipoteca. Claro que esto va a estar ocurriendo. Ahora, by the start of Maine, close to four million borrowers, have already, palabra clave, already, in either government or back forbearance program, shows, to delay their mortgage payments, for at least 90 days. ¿Ok? So, aquí me quiero enfocar, y claro que hay más detalles, yo voy a estar incluyendo el enlace de este artículo, en este, en este post, ¿Ok? En este anuncio que vamos a estar poniendo en las plataformas, para que usted lo lea completo, ¿Ok? Pero la línea que más da impacto aquí, estos close to four million borrowers, cuatro millones de personas, están tomando ventaja, o tuvieron que aplicar el reformbearance, y después dice already, ¿Ok? So, vamos a entrar más allá, porque CNBC es un noticentro, ellos dan noticias, y la noticia vende, sea buena, sea mala, la noticia vende, y tenemos que tener claridad, de quiénes son estos cuatro millones de personas, que ya han tomado ventaja, del programa del gobierno, llamado phonebearance, ¿Ok? So, para entrar, o para conseguir, mejor dicho, para conseguir esa información, tenemos que ir a la fuente, ¿Ok? So, para eso, tenemos que entonces, entrar, a la página, de el Federal Housing Finance Agency, en inglés, su inicia, FHFA, en español, sería, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, cual publica, cada trimestre, publica un reporte, de lo que está pasando, con el programa, Forbearance, cual, voy a estar, igual, voy a estar, compartiendo, el enlace, en la página, para que ustedes, lo puedan estudiar, y, para que vean el reporte, que recientemente, salió esta semana, que, ahí, se ve, desglose, de lo que esta agencia, está haciendo, para que las personas, no pierdan en su casa, ahora, entre paréntesis, quiero, darle un poquito más de información, el programa, Forbearance, o la Agencia Federal de Financiamiento Hipotecario, y de la Vivienda, esto fue un programa, que fue establecido en el 2008, por George Bush, cuando, desplomó, la, la economía, por la crisis financiera, ok, so, este programa, lleva mucho tiempo, ahora, lo que cambió, hoy día, es que, con el CARES Act, con la ley CARES, ahora, todo el mundo, a plenitud, puede tomar ventaja, sin ninguna pregunta, sobre este programa, pero este programa, lleva mucho tiempo, so, la realidad, es lo siguiente, y cuando abrimos el reporte, entendemos un poquito más, el reporte, nos indica lo siguiente, que si, 4.43, 4.000.000, millones de personas, que han tenido problemas, en el pasado, han podido tomar ventaja, de este programa, desde el 2008, o sea, cuando vemos el artículo, del CNBC, que dice, si, 4.000.000, han tomado ventaja, si, lo han tomado ventaja, pero, no porque, fue motivado, o por impulsado, por la pandemia, es porque esto lleva años, ya corriendo, desde 2008, personas llevan tomando ventaja, del forbearance, de la prolonga, lo que cambió ahora, nuevamente, y perdóname, y repito lo mismo, ¿verdad? Pero, a lo que cambió hoy día, es que, cuando hay una epidemia global, y una crisis económica, es global, ya, todo el mundo puede tomar de ventaja, sobre esto, ok, son, ahora, lo que dice el reporte, es lo siguiente, que 4.43 millones de personas, han tomado ventaja, y lo que indica, es que, alrededor de 3.7 millones, de estas personas, ya han recuperado, sus propiedades, y que un 2.4 millones, de estas personas, han refinanciado, sus propiedades, o modificado, sus préstamos, para, estar en un mejor bienestar, eso es poderoso, ok, es más, es solamente saber, que, estamos en una pandemia, correcto, es real, pero que hay un programa, que existe, cual no existía, en el 2006, 2007, donde muchas personas, perdieron sus casas, ahí fue cuando este programa, en septiembre de 2008, surgió, verdad, solamente saber, que hay un programa, para las personas, que están en crisis económica, eso es, es un alivio, es un alivio, y lo que ha hecho, el programa, ok, son una cosa, los números, y otra cosa, es saber, que si hay un programa, que está tomando, nota de esto, y que las personas, van a ser recuperadas, y van a estar bien, porque los bancos, nuevamente, no quieren casas, y la razón, por qué hago este video, es porque, pues muchas personas, y la especulación está, wow, todas estas personas, no están pagando sus hipotecas, van a haber muchos foreclosures, ya mismito, pueden que hagan, pero no los números, verdad, cuando vemos estos 4 millones, no va a ser el caso, y especialmente, porque esos 4 millones, son personas, que ya han tomado ventaja, personas, que ya han tomado ventaja, y de esos 4.3 millones, ya 3.7 millones, millones de personas, ya han tomado, propiedades, y un 2.4 de estas propiedades, han sido ya modificadas, o mejor préstamos, eso, ahí está, esa contestación, de los 4 millones de personas, el reporte, va más a un 2, y habla, de que el 38, de estas personas, en el quarter, en el último trimestre, de 2020, porque los intereses, están tan bajitos, indica, que el 38, de las personas, que han estado en Forbearance, han podido modificar, sus préstamos, y economizarse, un 20% de sus hipotecas, en el pago mensual, porque los intereses, están bajitos, mucha gente, están haciendo modificaciones, de préstamos, o refinanciamiento, y el 38, de personas, han podido bajar, su pago mensual, un 20%, cual es una bendición, ok, y también dicen, que la delincuencia, de préstamos, hipotecarios, que están en peligro, ha disminuido, al, 0.64%, ok, en el, para el final, del trimestre, 2020, pues, muy buena noticia, eso quiere decir, que este programa, está en sitio, y está trabajando, lo que sí, vamos a ver, y, entre paréntesis, es que sí, ahora mismo, estamos entrando en julio, y vamos a ver, que este, este es el momento, este es el momento, que las personas, tienen que decidir, pago mis, tres meses, o lo pongo a fin de año, o lo pago, cuando venda la propiedad, porque es una, una opción que hay, para hacer un interés, hay diferentes opciones, que va a ser, eso sí, lo que vamos a ver, es que, igualmente, las noticias, van a tomar, a lo mejor, ventajas de esto, y van a, hacer el noticentro, verdad, con números, que van a preocupar, muchas personas, pero lo que no, no, no menciona, es que si hay un programa, que los va, a estos propietarios, verdad, ayudar, ok, son, la frecuencia, si ha bajado, al 0.64%, no solamente eso, también el inventario, disponible, de propiedades, en foreclosure, ha bajado, al 9%, so, que realmente, no hay, mucho inventario, hoy día, en foreclosure, ok, so, y esto se debe, a varios factores, varias semanas atrás, hice un video, donde, donde explicamos, y estudiamos, todos juntos, donde, esta, crisis, que estamos pasando, hoy día, no es la misma crisis, que pasamos, en el 2006, 2007, cuando personas, perdieron su propiedad, porque no había un plan, esta no es la misma crisis, eso, si era una crisis, que tenía que ver, directamente, con las casas, esto es una crisis, ahora más, que tiene que ver, con, la, con el mundial, pero más, con la salud, ok, eso, es muy buena data, quería compartirla con ustedes, espero que disfruten, esta información, ok, y vamos a entrar, un poquito más en detalle, en el porqué, las personas, oye, y por qué, no vemos tanto, tantas casas, en pérdida, ok, y razón número uno, es porque, la persona, tiene capital, los valores, han subido, los intereses están buenos, las personas, están poniendo, serias con sus hipotecas, y no están dejándolas ir, un estudio reciente, de Black Knight, cual es una, compañía, que hace muchos estudios, analíticos, hipotecarios, dice, que el 77% de las personas, tienen un 20% o más, en capital, o sea, dígame usted, si usted tiene una, una propiedad, que, tiene un 20% en capital, usted la va a dejar ir, claro que no, nadie va a dejar ese dinero, y si se va a una posición, bien difícil, lo más seguro puede, usted o refinancea, o modifica su préstamo, o dice, no pues no, yo no voy a perder mi dinerito, yo voy a, a seguir luchando por mi casa, pero vamos a entonces, a, a venderla, por lo seguro, pero no va a ser un foreclosure, va a ser una venta limpia, donde hay una comisión, hay un realto, y todo se vende, bien, en el mercado que estamos hoy, pero no va a ser un foreclosure, no va a ser una pérdida de propiedad, como lo que vimos, años atrás, ok, so, eso si da mucha claridad, en el tema del forebearance, y, la cola, verdad, que trae el forebearance, y la duda de que, ah, forebearance, eventualmente la gente no va a pagar, no hay un sistema, van a haber muchos foreclosures, no es lo que está pasando, hoy día, el estado, eh, estadounidense, ha demostrado, que es fuerte, y que tienen un plan estratégico, para, eh, preservar, verdad, y más que nada, que las personas y las familias, se queden en su casa, no es que tampoco que vendan, no estamos buscando eso, estamos que vendan, que las personas se queden en su casa, que las familias no sean, eh, de partida, verdad, y que, tanto sea usted, propietario de propiedad, con su familia, o que usted sea inversionista, y que tenga familia, que usted la alquile propiedad, de esas personas no sean lastimadas, ok, eso, ese es el tema, y con eso culmino, cuando viene a los, a los forbearers, verdad, a la prolonga de la hipoteca, ok, ahora, vamos a entrar, en el segundo tema de este video, que le prometí, que es, la demanda y la oferta, que está pasando, eh, tanto como, nacional y localmente, con, eh, la habilidad de conseguir una propiedad, y la cantidad de personas, buscando propiedades, ok, son, vemos bien, que desde el principio del 2020, siempre hemos estado, un poquito corto en inventario, en nuestra industria, eh, como guía, sabemos que si estamos seis meses, o menos de inventario, estamos en un inventario, que es para el vendedor, ¿por qué? porque hay muy poco inventario, muchos compradores, muy poco inventario, y, aquí está, eh, pieza de información, que les voy a estar mostrando ahora mismo, que sale de realtor.com, indica, cómo está el inventario, eh, nacional, ok, eso, la línea azul, representa el 2008, 2018, donde, ah, había gran fuerza de inventario, y después tenemos el 2019, que hay inventario, pero está decayendo un poquito más, y ahora hemos visto el 2020, donde realmente no tenemos mucho inventario, especialmente cuando, eh, un mes atrás, por tres meses, muchas personas dijeron, no, lo vamos a vender, aunque, bienes raíces, fue una de las industrias que fue esencial, seguimos moviéndonos, seguimos trabajando, igualmente que la construcción, pero, muchas personas tuvieron la decisión de, no, personalmente, yo no me siento cómodo con que, eh, enseñar mi casa, que gente extraña vengan aquí, tengo familia, más, el detalle importante que tuvimos haciendo, teacher learning, con los niños en la casa, porque hasta la escuela la cerraron, tenemos los niños en casa, tenemos familias entrando a la casa, no era un momento dado, que muchas personas estaban buscando enseñar sus casas, se aguantó, ok, no que se canceló, pero se aguantó, ahora, ahí vemos que, entonces, la habilidad de propiedades, ahora mismo estamos en descadeo, estamos muy pocas, son muy pocas las casas que están dispuestas hoy día, para el mercado, y, ah, y, en otro lado, tenemos también la demanda, donde tenemos muchos compradores buscando proyectos, porque los intereses están buenos, nunca en la historia hemos visto, eh, intereses tan bajos, tan consistentes, y vamos a hablar de los intereses un poquito, pero, eh, eso es lo que está pasando, tenemos mucha demanda, y poco inventario, ok, eso, eso, esa, esa gráfica indica lo que está pasando nacional, vamos a ver un poquito más en detalle, en lo que está pasando localmente, ok, son, en el día de hoy, hice un, una, una, una foto, verdad, de lo que está pasando localmente, en las últimas 24 horas, en nuestro MLS, el Multiple Listing Service, es donde toda la información, todo el inventario de propiedades, más que nada, casas de reventa, casas usadas, caen al inventario, ahí que nosotros entramos como realtor, y vemos, eso es Stellar MLS, vemos lo que está pasando de costa a costa, en nuestra área central de Florida, entonces, ahí vemos que, eh, entraron new listings, tenemos listados nuevos, en las últimas 24 horas, tenemos 858 nuevas propiedades entrando al mercado, ok, son 858 nuevos listings, nuevos listados, personas que decidieron subir sus precios, 182, personas que decidieron bajar los precios, 667, personas que volvieron al mercado, 301, personas que vendieron, contratos vendidos, 863, de estos listados, que fueron, eh, completamente expired, que fueron anulados, tenemos 38, propiedades en alquiler, 260, les recuerdo, estos son números, en las últimas 24 horas, fueron propiedades, eh, bajo contrato, 1317, eso es bien importante, y lo que yo quiero enfocar en esta gráfica, es, la cantidad de contrato, pending, de 1317, a las propiedades que están entrando, al mercado, de 858, eso vemos claramente, que las propiedades están yendo más rápido en contrato, que están viniendo al mercado, ok, eso, eh, ahí vemos nuevamente lo que, la gráfica que hemos visto, que es bien correcta, es que la demanda está, y las propiedades no están, ok, Temporary of the Market, son temporarias fuera de mercado, son 95, personas que dijeron, no voy a vender más nada, son 48, y personas que cancelaron su contrato, 145, eso es la información que hemos tenido, las últimas 24 horas, ok, ahora vamos a ver las últimas, a compararlo, verdad, con las últimas 7 días, tenemos, nuevos listados, tenemos 5263, tenemos personas que bajaron, subieron nuevamente sus precios, 1062, tenemos personas que modificaron sus precios, 4011, tenemos personas que vinieron al mercado, 1553, personas que vendieron sus casas completamente, 4,918, contratos que se expiraron, tenemos 311, personas que alquilaron sus propiedades, 1,259, y nuevamente, personas que, contratos, nuevos contratos, pending, 7,657, y cuando comparamos este número, con las, con las casas que, la última semana, entraron al mercado, nuevamente, tenemos alrededor de, casi 2,000 propiedades, básicamente, que, se van más rápido, de lo que llegan, esto es como decir, una piscina, tú estás echándole agua, echándole agua, pero tenemos un roto más grande, y nunca vamos a ir a la piscina, eso es lo que está pasando, con esta, con este mercado, que estamos hoy, y claramente, la información, la data, nos enseña los números, ok, esta, estas ecuaciones, estos números, representan una gran cantidad, de casas de reventa, no, no hablamos mucho, aquí de las casas nuevas, porque la casa nueva, es un mercado tan rápido, y la construcción, pasa tan rápido, que no da chance, de que refleje aquí, en cierto modo, por eso es que hoy día, especialmente, el área central de Florida, vemos que, la construcción nueva, es una buena alternativa, para los compradores, no solamente, porque hay incentivos, hay buenos intereses, una casa nueva, tiene garantía, es porque te da opciones, no estás entrando a un negocio, a arreglar una propiedad, si no estás comprando una casa nueva, con garantía, te dan incentivos, y tienes la habilidad, de escoger tu lote, y hacer tu casa, de la forma que tú quieres, y no tienes que estar peleando, con múltiples ofertas, y, le voy a decir bien honesto, hace poquito, tuvimos una propiedad, que cayó al mercado, una casa usada, cayó al mercado, en cierta área en Orlando, y tuvimos 10 ofertas, por una casa, bajo, y te puedo decir, más de 25 personas, viendo la misma casa, y de esas 25, tuvimos alrededor, de unas 10 ofertas, y obviamente, una persona se la lleva, ahí vemos claramente, la demanda, y, la escasez, de inventario, ok, para terminar esto, temporary of the market, tenemos 531, withdraw, personas que dieron, no pueden vender más nada, son 188, y canceladas, 1138, o sea, esta es la información, de lo que está pasando, localmente, y nacional, con el inventario, verdad, tanto como la oferta, y la demanda, ok, si tienes preguntas, nos pueden llamar a los celulares, y con mucho gusto, le explicamos más, ok, otro tema, que le prometí hablar en este video, es los intereses, que está pasando con los intereses, y están históricamente bajitos, nunca hemos visto intereses tan bajos, como lo que estamos viendo ahora, y esta gráfica que les estoy mostrando ahora, viene de Freddie Mac, Freddie Mac, empezó a reportar, a ilustrar su data, en el 1971, o sea, como pueden ver aquí claramente, de 1971, hasta el día de hoy, nunca hemos visto intereses tan bajos, históricamente, nunca los hemos visto, he visto tanto como el 3.13, 3.5, en el mercado regular, muy, muy bueno, comparado con 4.6, que estaban exactamente el año pasado, ok, es muy buen momento, verdad, si usted está buscando comprar una propiedad, le exhorto, por favor, que se comunique con nosotros, que se comunique con un prestamista, que se eduque, que coja información, verdad, que sea buena para usted, para que pueda tomar ventaja, de lo que está pasando, hoy día, soy testigo, y, trabajando con muchos clientes, los intereses están bajando, están buenos, pero los precios de las casas, siguen subiendo, porque la demanda está, son, si estás pensando, esperar, porque esta pandemia está pasando, y quisieras esperar mejores días, claro, eso se entiende, estamos aquí, y eso se respeta, y eso, claro, que, que todo a su tiempo, y eso, claro, que tiene su mérito, ahora, si es una persona que necesita comprar, pero no lo ha hecho, porque no te ha informado, ahí si le digo, pues te ha dado una llamadita, y podemos ayudarte, ok, ahí tenemos esa información, claro, ok, ahora, quisiera darle unos ejercicios, para que ustedes vayan entendiendo, un poco mejor, como los intereses, le va a impactar a usted, como comprador, ok, primero que nada, vamos a ver el precio medio de compra, en la área central de Florida, estamos mirando, que si podemos conseguir casas, en diferentes precios, pero el precio medio, 263 mil dólares, ese es el precio medio, en la área Florida, central, ok, 263 mil, hizo un estudio, un estimado, de un pago mensual, de 263 mil, con un 4.65, que eso fue el año pasado, y este ejercicio, es bueno para la persona, que aún no ha refinanciado, su préstamo, y está sobre 4%, si usted está bajo 4%, y está en un préstamo hipotecario, a precio medio, en Florida central, vas a estar pagando alrededor, cuando vienen los taxes, seguros, y todo, vas a estar pagando alrededor, de unos 1.922 dólares, ok, son 1.900, por un préstamo, de 263, a un interés, de 4, de, perdóname, de 4.65, ok, ahora, hoy día, estamos pidiendo, intereses, un poquito más bajos, por el mismo precio, de compra, 263 mil, a un 3.35, la misma casa, vas a estar pagando, 1.729, con 33, esto es una diferencia, de 193 dólares, mensuales, cuando ponemos esos, 193 dólares, por el tiempo, del préstamo, estamos hablando de, casi 70 mil dólares, se está ahorrando, en un predio, de 30 años, ahora vemos el porqué, la demanda está, porque las personas, saben los números, saben que los intereses, están bajos, y saben que son grandes, descuentos, mensualmente, y también el plazo largo, de su hipoteca, eso es lo que estamos viendo, en el mercado regular, un 3.3, 3.5, por ahí más o menos, depende de su crédito, y tengo que, poner un paréntesis aquí, y aclarar, verdad, que esto es con, excelente crédito, estos tipos de intereses, nosotros están ofreciendo, todo el mundo, esto es solamente, para personas que tienen, un perfil, verdad, que tienen sus trabajos, tienen sus pensiones, tienen un buen crédito, y pueden tomar ventaja, de lo que está pasando, hoy día, si eres una persona, que necesitas ayuda, por favor, dan una llamada, y te podemos ayudar, en poder, hacer una meta, verdad, de que aquí un tiempo, puedas alcanzar, la empírica que necesitas, para que puedas comprar tu casa, y aproveches de lo que está pasando, hoy día, porque las predicciones dicen, que esto siempre va a seguir, por unos meses, de esta forma, ok, y por última, y por última, esa información, quiero enseñarles, algo bien dramático, algo bien diferente, de lo que están haciendo, ciertos constructores, de casas nuevas, ok, ahora, esto que vamos a hablar, ahora mismo, no es en el mercado regular, estos son los constructores, que están haciendo, 100, diferentes incentivos, para ayudar a compradores, a comprar sus casas, ok, están pagando, costos de cierre, están dando una casa, bien equipada, pero en adición de eso, están dándote un interés, de alrededor, de un 2.75, cual es, totalmente, algo increíble, ok, ahora, si era una persona, comprando nuevamente, una casa, en 263 mil, con un interés, de un 2.75, este mismo préstamo, hoy día, está pagando, 1645, esto es una diferencia, de 277 dólares, mensual, es grande, familia, si usted está buscando, si está pensando, comprar una casa, es el momento, de verdad, me encantaría, que podamos hablar, porque esto es una diferencia, en 30 años, de 99 mil dólares, una gran diferencia, que te va a correr, y que te va a estar ahorrando, en intereses, en el plazo largo, que son, mucho dinero, esto también quiere decir, que personas, que en un momento dado, están buscando, una casa, en particular, en un pago mensual, y no lo pueden alcanzar, hoy día, puede ser, que la puedas comprar, son, danos una llamada, para poder informarte bien, poder darte la data, la información, y guiarte, de la forma correcta, para que compres tu casa, ok, eso, ese es el propósito, de este video, espero que les haya gustado, hablamos rápidamente, de lo que es el forbearance, la prolonga, cómo está la demanda, y la oferta, y vimos la data, y vimos los intereses, si has visto el video completo, te quiero decir las gracias, gracias por quedarte conmigo, hasta este momento, ver el video completo, espero que les haya gustado, si tienes preguntas, me pueden llamar, en cualquier momento, al 407-334-0717, y con mucho gusto, le damos información, y aquí tenemos para servirles, gracias, lindo día, cuídense, Dios me lo bendiga. Gracias.